Doctor Niño, erupción, sobrecarga, salmuera, fuerza brutal, leri, si sale, que también a lo mejor no sale, alargamiento de pene, digo, de poder y lanzamiento un poco más rápido de poder, o sea, de la explosión estática. Ahí con la mano, que va todo el tiempo tocando el coñamen. Vamos a ver, centro de tratamiento, vamos a tratar un poco a los chavales, voy de chaqueta, voy elegante, vamos, me ha costado pastizarle este traje. 5 millones de puntos de sangre, por lo menos, a ver si los amortizamos, tenemos que ir elegante para el funeral de los chavales, digo, para mi funeral. A ver, no sé qué, una explosión por acá, me han dicho, sí, bomba. Pero si nada más que hay uno aquí. Hola, ¿qué tal? No voy a patear ese motor porque lo veo un poco innecesario, ya que no está ni empezado. Solamente teníamos a un survey aquí, por lo tanto, intuyo que los otros estarán en la otra parte. Ya no saltan la ventana, así que te comes un mazapán. Ya no me tiras el palo, así que te comes una mierda. He visto a uno que está en la parte de fuera. Buena esa, por aguantar un poquito. ¿Eso qué era? ¿Un rescate o qué? Vamos a ver si veo a alguien más cerca. ¡Ay, no! No llego a la de ver. ¡No! Soy una mierda de persona. No llego a la perk de ver, Rauras. No quiero seguir jugando. Los otros tienen que estar por la parte de allá, ¿verdad? Sí, vamos a mirar un poco por allí, al fondo. A ver, la NEA va a rescatar probablemente, pero me da igual. ¡Dime que sí, por favor! Joder, encuentro solo a la NEA, tío. ¡Ay, ay! ¡Que se joda, eh! ¡Que se joda! Y ahora metemos aquí el temario. ¡Ay, qué poco me gusta jugar sin visión, tío! Los guardias que están de moda. Es lo que se lleva ahora. ¿Qué pasa a ti, coño? ¿Pensas que soy gilipollas o qué? La veo que se mete ahí en el baño. ¿Qué hace? Estará tocando, se la guarda. Venga. Vamos a repartir un poco, ¿eh? Que la vida es maravillosa. ¡Bueno! Se ha tirado de cabeza al suelo, tú. Te lo juro que pensaba que iba a hacer la del chungo, pero, bueno, más o menos el 0,5 segundos ha funcionado bien. Intuyo que no habrá mucho ping en la partida, por lo que veo. Vale, esto lo están reparando por esta zona. Bueno, así que vamos a venir aquí a dar por culo. ¡Eh, eh, eh, tú! Pero bueno. Bueno, esta falta de respeto. A ver, allí sabemos que hay dos. Aquí hay uno. He echado unos pasos. Puede ser que sí que haya escuchado unos pasos, ¿eh? Vale, este se ha marchado lejos, no lo siguiente. Uno de los de allí debe de estar viniendo. Vale, ya está aquí. ¿What? Vale, ya la he visto. ¡Mierda! ¡Oh, qué buena, coño! ¡La madre de mi marion, grande! A ver, este motor, ¿cómo está? Hola, soy el excepcionado de los motores. Vengo a tratarte un poquito el ano. Que lo tienes negro y marrano. ¿Eh? Esto se suelta por tu bien. La otra estaba aquí. Uy, eh. A ver si me está campeando el pallet, tío. A ver, ¿dónde estáis ahora? Uy, uy, uy. ¿Cómo que no hay nadie aquí? Full tóxicos. Están en la taquilla metidos, seguro. De marcas. ¿Qué pones, tío? Me ha hecho la lagartija, ¿eh? Detrás. Por aquí. ¡Tío! Pero si parece que me está viendo. Bueno, está saliendo muy bien, ¿eh? Mucha risa, mucho jaja, tío. Pero no veo ni su puta madre aquí. ¿Dónde pollas están? ¿Ah? ¡Por fin veo a alguien! Coño, que no me ha dejado pegarla, hostia. Vale, que si reparan allí no pasa nada. Aquí vamos a meter el blast. Blast mine. Me cago en la puta. ¿En serio me la ha hecho? ¿Dónde grita, tío? Vale, aquí debería estar muerta. Buen death heart. Vamos a ir un poquito a la erupción activada. Vale. Facilito, ¿eh? Facilito. ¡Qué rico, bebé! El tratamiento psicológico parece que está más o menos funcionando, ¿eh? Más o menos. No aseguro nada, pero más o menos. A ver. La niñata de los huevos, ¿eh? Bueno. No sé qué. Quita, hostia. Quita, hostia. Vamos a meterles ahí un poco la explosión, tal. La otra va tirando los pales. Los regala, ya. ¿Ya? Dice, yo los pales los regalo. O sea, no quiero amigos, ¿eh? No quiero amigos locos. Qué buena, tú. Este folvo doble no he caído yo, ¿eh? Sí, sí, sí. Mírame el death heart a ver si funciona como el antiguo. ¡A chuparla! ¡Clágete! Que te actualices ya, hostia. Que el death heart nuevo no hace eso. El death heart nuevo ya no tiene counter para el doctor. Vale. Vamos a doctorvisar los motores. Por si acaso hay alguien que necesite un poquito de tratamiento, ¿eh? ¡Pota madre, hostia! ¡Soy tenso! ¡Pero no te vayas! ¡Pota madre, hostia! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tío, pero ¿para dónde apunta esto? O sea... Ah, que está aquí. ¿Qué cojones? Estaba en el basement. Vale, he visto la... Voy a venir por aquí, tío. Porque esto ya es un remolino de vueltas, ¿eh? ¡Joder, cómo ocurre la Nia! ¡Nia, por favor! Que soy el killer y que tengo que estar detrás tuya. No voy a tomar por culo de ti. ¡Joder, coño! Pensaba que estaba por la parte de fuera. ¿Ventana? No. ¿Vale? Sí, pero no lo tiras. Esto ha sido muy bueno, ¿eh? ¡Pero esto ha sido mejor! A ver que no me reparen los motores, por favor. Estamos en el centro de tratamiento psicológico. Como podéis comprobar, estoy muy bien de la cabeza. ¡Uy, uy, uy! Este motor me lo han tocado. ¡Qué tóxicos, tío! ¡Full tóxicos! A ver, ¿dónde estáis, guachos? Bueno, el guacho. Esto se buguea, tío. Cuando lo vas a detectar no funciona muy bien, ¿eh? ¿El motor este qué tal va? Ah, full roto. Me gusta. A ver, vamos a vigilar este de aquí ahora. Nada. ¡Este meto! ¡Oh, Anacleto! Bueno, que viene al rescate, ¿eh? ¡Qué tóxicos! ¡Qué tóxicos! Le pegas el batazo y luego se lo dice. ¡Hostia! Así, a tomar por culo. Bueno, el rescate preventivo. Para el gacho. ¡Ole! ¡Primer el cuelgue! Aquí hay alguien jugando al escondite inglés. Vamos. Lo sé yo y lo sabes tú. ¿Dónde coño estáis jugando al escondite? ¡Ah! No se ha enterado porque como está con la luz roja, tiene el sonido de persecución. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué estaba yo detrás suyo, no! ¡De locos! Ahí está, descolgando la otra. Vamos a vigilar los motores, por si acaso. ¡Oy, uy, uy! ¿Motor avanzado? Nada, nada. Castigados, ¿eh? Os quedáis sin comer el recreo hoy. A chuparla. Aquí cómo va. ¡Uy! ¿Motor avanzado? Nada, nada. ¡Qué tóxicos, gente! ¡Qué tóxicos, por favor! ¡Fuera! Tomar por culo este también. Ahora, ¿dónde están? Haces así. ¡A guachu! ¡Mierda! Bueno, funciona muy bien. Tienen que estar por este lado, seguramente. Estas en cuanto menos te lo operas tú, te reparan 10 motores, por lo menos. Dame caso, que están chiflados en la cabeza. ¡Ep! ¡Mírala! A ver, ¿tú qué tienes por ahí? Un poquito de ganchitín, ¿no? Un poquito de ganchitis. Pues para el gancho. Tiene ganchitis, pues para el gancho. A la curada de la enfermedad. Ya está. Esto es como querer tula, tío. No, oye, quiero un poquito de tula. Toma, pues tula para ti. No me cuesta nada dártela. A ver dónde está la otra ahora. ¿Qué me quedas por aquí, bombón? Coño, me ha salido una puta trampilla en la cara. A ver, ¿dónde estás, señora? Bueno, ¿el grito ese? ¿Esa perma ha quedado ahí o qué? ¡Eh, eh! Estas marcas. Bueno, mamadísimas. Corre, corre, doctor, hijo. Que se te van las marcas. ¿Dónde van? ¿Dónde van? Desaparecen. Desaparecen las marcas en mi cara. ¿Dónde están estas putas marcas, güey? Creo que se ha venido entonces. Si no ha ido para la derecha, tiene que haber ido. ¡Para cálculo! Me te meto, ¿eh? Toma, Anacleto, para que respetes. Pues la verdad que... De putos locos, el doctor, el tratamiento antiemoción. Los cinco motores, que no repare ni uno. Tres y dos. El Pachés. El solo que un. 20-22. El disco no es de moda. Vale, repétela, joda. Uy, vaya partida más rara, tío. El doctorino dando tratamientos, ¿eh? Qué placer. Qué placer. Bueno, no me extraña que tengamos doble pip, ¿sabes? Después de la partida que hemos hecho. Bueno, no me extraña que tengamos doble pip, ¿sabes? Bueno, no me extraña que tengamos doble pip. Gracias.